Música Buenas, pues mi comentario de hoy va precisamente en función de lo que decía nuestro amigo Cristian Mota sobre el día de hoy 12 de octubre, famoso día de las razas que tantas veces celebramos en el colegio porque eso no enseñaron. Se supone que era el día del encuentro de dos culturas, pero mientras el mundo ha ido evolucionando y cada cual se va sensibilizando, ya hay muchas ideas encontradas respecto a la celebración del descubrimiento de América un 12 de octubre, donde se llega por primera vez a Bahamas y luego le ponen San Salvador y luego vienen aquí, bueno primero pasan por Cuba y luego llegan a la Hispaniola que la bautizan como la Isabela. Entonces esto ha creado muchos problemas porque mira, en Estados Unidos por ejemplo se han ido desmontando varias estatuas de Colón, igual ha pasado en otros países, pero en Estados Unidos sobre todo han empezado a ir desmontando en algunos estados porque también se reconoce el día de 12 de octubre cuando empieza el gran genocidio en Latinoamérica que duró mucho tiempo y que increíblemente, porque en realidad Los Ángeles realmente se funda en el 1781, es decir que ya se da tiempo que Colón se había muerto, pero hay esa situación, incluso Colón nunca llegó a conocer la parte norte de América, incluso yo creo que ni llegó al sur de América tampoco, Colón al fin y al cabo hizo varios viajes a República Dominicana, lo que tenemos hoy, la Hispaniola, y este, pero el simbolismo que eso representa, porque cuando, y ahí es que entra ese dilema, porque muchas personas dirían, bueno, pero si quitamos la estatua de Colón, estamos quitando nuestra historia, bueno, eso es una manera de verlo, en el caso nuestro Colón sí llegó aquí y también aquí se supone que reposan sus restos, que eso ha sido también otro tema controversial, porque tanto los portugueses dicen que no, que está en Portugal y también lo mismo dicen algunos italianos, y hay todo un pleito con el tema de los restos de Colón y por eso para el quinto centenario, cuando se celebraron los 500 años de la conquista, pues se hizo ese fabuloso, tremendo monumento que gastó en ese momento, yo creo que todo el cemento que había, y había una crisis importante en esa época, y no solamente eso, sino que se construyó el famoso Muro de la Vergüenza, que era un muro que tapaba un barrio pobre que quedaba ahí por Villa Faro, para todos esos eventos que vino el Papa Juan Pablo II y demás, en esa época que se celebró. Pero lo peor de esto es que, por ejemplo, hay un grupo de emigrantes italianos que sí defienden el hecho de la estatua de Colón, porque son emigrantes que entienden, porque acuérdense que Colón es genovés, aunque va a España, y ahí es que la reina Isabel le concede, la reina de Castilla, en ese entonces España estaba dividida en dos, Castilla y Aragón, que eran dos reinos que se casaron, y bueno, fue precisamente los castellanos quienes vinieron aquí, porque fue a través de la, vamos a decir, quien lo apoyó realmente fue la reina Isabel la Católica, y por ende, pues fueron más castellanos los que vinieron y nos poblaron. En realidad, esto, en la historia moderna que conocemos, causa mucho tema, o por ejemplo, un día como hoy, en España lo que hay es un desfile militar, donde va el presidente de gobierno, donde va el rey y la reina, y hacen todo un desfile, porque yo entiendo que ellos sí tienen que celebrar. Este año lo he visto aquí un poquito flojo, quizás que no he revisado mucho las redes, pero durante mucho tiempo se hacían muchas fiestas en los colegios, etcétera, aunque aquí siempre se ha, se le ha dado la importancia también a los disfraces de niños, que sean no solamente de españoles, sino que también de la raza indígena nuestra, nuestra raza de los caribes, nuestros aborígenes. Y bueno, para mí, personalmente, yo creo que debemos de pensar profundamente estos hechos y verlo como con un análisis y ver las cosas un poquito más frías. En realidad, con esto de la hispanidad se le ha quitado mucho a toda esa raza indígena. Para nosotros los dominicanos y las dominicanas nos sentimos como con ese dolor, pero en realidad, como aquí se exterminó los aborígenes de esta isla, se exterminó de manera muy fácil y muy rápida. Primero, porque eran menos, segundo, porque también esta fue a ser de las primeras islas donde se establecieron los conquistadores, pues entonces aquí vino mucha enfermedad, mucho trabajo forzado al cual esas personas no estaban acostumbradas. Y luego de aquí fue que ellos iban, venían aquí primero, se sabían las rutas, se abastecían y luego iban a conquistar otras tierras. Y de ahí fue que se conoce México, se conoce toda la costa también de Centroamérica y Suramérica. Y bueno, ya esas civilizaciones que estaban en esos países, la civilización inca, la civilización maya, pues incluso eran mucho más pobladas y mucho más avanzadas que los taínos y los caribes, que eran los que ocupaban nuestros espacios. Para ellos todavía quedan descendientes, en el caso nuestro no queda nada, pero ellos sí todavía tienen descendientes directos de esas razas que siguen presentes, pues siempre hay mucho más protestas en esos países que en el nuestro respecto al tema del Día de la Raza, o en Estados Unidos peor, porque se llama Día de Colón, y por eso es que causa tanto problema. Lo que hizo en este año el presidente Joe Biden es que lo declaró también Día de los Aborígenes, o sea, también le dio la misma importancia tanto a lo que representó el descubrimiento, porque si lo ponemos del lado de los europeos, pues llegar a un espacio nuevo, que ellos no sabían que existía y que incluso llegaron por equivocación, porque estaban buscando, era otro camino para llegar a la India, para hacer comercio, pues entonces es una gran cosa, ellos conquistaron estas tierras, pero ahí empezaron también todas las desgracias del mundo, porque empezaron a tomar esos esclavos, inmediatamente ya las razas de aquí no les funcionaban porque empezaron a desaparecer, pues empezó esa trata de esclavos, que incluso ni siquiera fueron los españoles que empezaron la trata de esclavos, los españoles cuando nos invadieron aquí, pues ellos mismos tenían con otros países muchas guerras que no le permitieron incluso enfocarse, ni darle la real importancia, y más, ellos no eran conscientes a qué fue lo que ellos lograron, porque como les importaba más lo que tenían al lado, pelearse con Francia, pelearse con Portugal y así, etc., pues no se les dio la debida importancia, porque imagínense, estamos hablando de 1492, eso era otra forma de pensar, no había cómo imaginarnos, incluso en esa época todavía quizás mucha gente ni entendía que la tierra era redonda, entonces al venir para acá y estar todavía en conflictos en Europa, pues no pudieron hacer esas conquistas, esas territoriales como se hubiese esperado, entonces los países que también estaban en guerra con España, lo que hacían era comercio ilegal con todas estas islas, y esto pasó de por aquí, de ahí fue que salieron los famosos corsarios, los bucaneros, que muchos eran incluso representantes de la colonia inglesa, o de holandeses, etc., y fueron quienes empezaron con esa trata de esclavos de África, y hoy somos lo que somos también por esas cabezas, que en ese momento hicieron todo ese tema que ha causado lo que hoy somos, bueno, si lo vemos en términos culturales, en cuanto a lo que es la música, en cuanto a lo que es nosotros como personas que tenemos mezcla de muchas razas, y somos bastante especiales en ese sentido, pues lo vemos bien, pero no entendemos a veces el sufrimiento quizás innecesario que se causó, y además el sufrimiento que seguimos teniendo hasta el día de hoy, porque no podemos negar, por ejemplo, que la situación de Haití es producto desde entonces, porque se trató de una serie de negros esclavos que se iban a esta zona de la isla que había sido abandonada por los españoles que dominaban nuestras tierras, y ahí fueron fortaleciéndose, hicieron su independencia, y por eso fueron muy, vamos a decir respetados en todo aquel ideario bolivariano, etcétera, de la conquista de toda una sola América, porque un país tan pequeño de negros esclavos, y fueron los primeros en independizarse, a costa de muchas cosas, no solamente de muchas vidas, sino también de negociaciones que llevaron a su devastación, porque los franceses le hacían pagar muchísimo dinero por haberlos dejado en supuesta libertad, entonces hay libertades que son relativas, América Latina se supone que es libre, pero no somos tan libres, porque seguimos siendo un continente con mucha desigualdad, donde tenemos mucha influencia de los imperios, sobre todo tanto de Estados Unidos como de Europa, incluso cuando la canción que se llama América, que la cantaba, ay Dios mío, a veces me olvido, el español que murió, ahorita me recordaré, Nino Bravo, pues se refería a América entera, no se refería a Norteamérica, porque Nino Bravo nunca llegó a Norteamérica, Nino Bravo llegó, fue a Argentina, entonces, en muchos documentales, incluso a veces uno ve, que se refieren hasta México, como si fuera Suramérica, y los americanos se han tomado, o los norteamericanos, estadounidenses, se han tomado el gentilicio de americanos, para solamente los que ocupan su territorio, entonces en eso hay mucha controversia, yo especialmente siempre trato de decirle estadounidenses, porque creo que americanos somos todas las personas que ocupamos el continente americano, tanto de Norte, centro y Suramérica. Un punto, la doctrina de Monroy, América para los americanos, americanos somos todos. Exactamente, somos todos, y eso es muy importante mantenerlo, porque al final de cuentas, este es lo que importa, miren, el asunto haitiano sigue preocupando a nivel internacional, y por eso empecé por ahí, para terminar con el asunto de Haití, porque esa situación de crisis humanitaria, que ya está en un desborde en Haití, nos puede afectar mucho a nosotros como dominicanos, porque compartimos la misma isla, y no solamente a los dominicanos, va a afectar y está afectando ya a toda Latinoamérica. Yo quiero hacer un llamado de conciencia, para que nosotros como vivimos en una isla, y vivimos aislados de otras realidades, que no tenemos a veces que vivir, porque tenemos el asunto con Haití, pero ya de alguna manera u otra, siempre se escandalizan algunas personas, pero vamos a decir que la fiesta se ha llevado relativamente en paz, pero las crisis humanitarias son casi embestidas de personas que están en un estado de desesperación, como pasó recientemente con el tema sirio, que no ha terminado, esa crisis de embarcaciones saliendo vuelta loca de un país, igualmente como está sucediendo también ahora con Afganistán, luego de la llegada así ya total de los talibanes, por eso es que por ejemplo Alemania, a pesar de estar en desacuerdo con los talibanes, va a invertir en ayudar al país, porque entienden la situación de lo que es una crisis humanitaria, y yo creo que nosotros los dominicanos y las dominicanas tenemos que estar conscientes de lo que eso representaría, y que no lo pongamos con un brote de xenofobia y un brote de racismo, yo creo que evidentemente todos estamos de acuerdo de que República Dominicana no puede con la carga económica que representa un país como Haití, pero las negociaciones respecto al bienestar de la isla no debemos hacerla en base a un discurso racista, un discurso xenofóbico, porque al fin y al cabo lo más natural que tiene el ser humano es siempre salir en búsqueda de su supervivencia, eso es así, eso se ve hasta en las películas, desde que hay un meteorito que va a llegar, que es lo que hacen las personas correr en busca de su supervivencia, y sobrevivir es un instinto natural que nace con nosotros. Por otro lado, quería aprovechar, ya que se está hablando de la diversidad, que no solamente es de la raza, ayer nos vimos con la sorpresa de que John Kent, el hijo de Superman y Lois Lane, para los que siguen los cómics, va a salir ahora en el 9 de noviembre, una historia donde John Kent es bisexual, y tiene toda una historia de amor con Jay Nakamura, que va a ser ese personaje, que va a ser su pareja. Esto evidentemente, pues muchas personas se quedarán como perplejas, el mundo del cómic es un mundo extraordinario, o sea, muchas personas quizás no lo siguen y piensen que son sencillamente los muñequitos que nuestros hijos ven, pero no, los cómics, muchos adultos siguen la vida de los cómics, de los cómics salen muchos temas de las películas, hay gente que no los sigue como tal, sino que va y ve la película de Superman, pues la vio, o va y ve la película, por ejemplo, en el caso de los de Marvel, pues, y punto, pero no, todas esas historias tienen secuencias, tienen cosas previas que han pasado a sus personajes, y bueno, ya la comunidad LGTBI está incluida en los DC Comics, porque realmente ya lo tomaron en cuenta con el hijo de John Kent. Entonces, nada, les quería terminar diciendo, por último, que seguimos siendo el país con mayor cesáreas en la región. Aquí no entendemos que el sistema de partos de las mujeres necesita una asistencia distinta, una configuración distinta, no es cierto que los doctores se van a pasar toda la noche o horas y horas esperando que una mujer de labor de parto, y por eso se inventan todo tipo de situaciones para que las mujeres vayan a parir con cesárea. Y en otros países el esquema de parto es distinto, usted tiene la asistencia de una partera, que no es una mujer de un campo, es una partera, fue una persona que fue a la universidad y estudió y sabe lo que es bregar y atender a una mujer que está en labor de parto, incluso es la que se encarga de todo, de prepararla, les rompe fuente, todo el doctor o la doctora solamente tiene que ir a recibir ese niño. Sin embargo, bueno, lo más cómodo es arrajar a las mujeres, y al final de cuentas nuestros hijos son los que pagan la consecuencia, porque el parto natural le da una serie de inmunización a nuestros hijos y más facilidad luego de recuperación para las mujeres. Así que con esto los dejo y pasamos al comentario de mi compañero Cristian.